¡Oh, oh, oh! Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no creías que no Y vamos juntando los cuerpos ¡Oh, oh, oh! Continúo ganando sin caída ¿Cómo no? Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me par de ideas Contigo yo quiero todo y nada en medio ¡Oh, oh, oh! Oye mi amor, no creías que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no creías que no Y vamos juntando los cuerpos ¡Dejez! 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 ¡Tijuana! Muy buenas noches Nueve Nueve años De no venir pero aquí estamos bien parados